hola amigos cómo están espero que estén súper bien donde quiera que estén viendo este vídeo pues como ya saben yo siempre me encuentro explorando los bosques los ríos los estanques y mientras iba caminando como siempre miren encontré esta belleza de agua es es como un canal pero está hermoso no está tan sucia el agua puede se puede ver hasta el fondo bueno la cámara no puede percibirlo no se puede ver claramente el fondo pero les prometo que sí sí se ve y no está tan sucia el agua miren qué belleza y así es como un canal que fluye hacia creo que es hacia la ciudad y el agua creo que viene desde allá arriba y fluye hacia aquí por la alcantarilla y se va hacia abajo y allá hay casas hay personas hay carros corriendo es un parquecito que hacía mucho tiempo no venía por aquí pero como hoy es un día soleado en el lugar donde estoy pues quise tomar el tiempo de grabar estas tomas para ustedes miren qué belleza y hacía casi una semana que no veía este bello sol y pues gracias a dios que despejó las nubes y ahorita ya se puede se puede observar toda la belleza del mundo miren este bello árbol que ya les cuento chicos que ya la primavera se aproxima ya en poco tiempo ya va a estar aquí creo que ya en un mes miren este árbol no sé si ustedes lo conocen pero creo que se llama joli creo que se llama joli miren qué belleza este árbol chicos es uno de los más resistentes cuando el invierno viene siempre está verde siempre está fuerte no sé no se rinde las hojas no se marchitan siempre estás así así de bello obviamente con nieve con frío siempre está bello este árbol creo que es el joli y da unas frutas rojas que son frutos para la comida de las aves pero es muy interesante este este árbolito aparte de de este de este árbol que les acabo de mencionar también el el pino el ciprés y toda la familia de estos de estos árboles también permanecen siempre verdes aquí en este en el invierno otra toma de este bello sol miren qué hermoso está bueno vamos a seguir caminando hacia adelante a ver qué nos encontramos a ver si nos encontramos a un tigre por allá miren este arbolito se murió yo creo que ya estaba viejo y pues hasta aquí llegó fue su final y miren cómo es cómo es un árbol en las raíces cuando ya está súper envejecido aquí hay muchos árboles de los de los hollies no sé cómo se dice en español pero aquí en este bosquecito hay muchos miren por acá está otro y aquí seguimos viendo el el canal de agua y así pero está hermoso miren qué belleza de canal otra vez les recomiendo siempre que tengan un espacio un tiempo libre pues que salgan porque caminar es muy saludable te quita el estrés te quita las penas y ustedes saben que el estrés ustedes saben que el estrés es causante de muchas enfermedades una de de esas enfermedades creo que es el cáncer y la depresión entonces yo siempre me la paso caminando y explorando para evitar y evadir esas enfermedades horribles y ahora pues vamos a cruzar un puente y miren no sé si es el mismo canal creo que es otro pero está hermoso miren qué bello puente puentecito para cruzar del otro lado del río creo que este es otro árbol de holy si no me equivoco miren si llegan grandes y aquí está como un como se dice un sendero para caminar hacia el bosque pero ahorita yo pues no tengo mucho tiempo y entonces tengo que regresar a a mi auto pero bueno les quería mostrar este este parquecito tan bonito chicos hasta aquí el video cuídense mucho pásenla pásenla muy bien sean felices y que dios les bendiga hasta luego les dejo con este bello cielo azul